¿Qué pasa? Estuve ibupando pero yo nada disfruto tanto esto porque los tengo. Yo no me quillo, yo no me quillo, yo no me quillo. Cuando me matan a ti. Cuando me tumban a ti. Yo sé que ustedes los mataron, ustedes los mataron ya. No, yo no muestre. Uy, 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 el bagre ganó, coño Hele, maté al gato, me siento orgull, ya, 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 ya me siento feliz Yo estoy contento ¡Hoy no duermo yo! ¡Hoy no duermo yo! ¡Hoy no duermo yo! ¡Me paro! ¡Roman, que el vaker ha construido ahora! ¡Roman, que el vaker ha construido! ¡Está construyendo! ¡Está construyendo! ¡Está construyendo! ¡Está construyendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Ven, ven, ven! ¡No quieres seguir sacando la cabeza! ¿Que se desaparecen? en la vida La luz está dao. La luz está dao, ¿no? Uninaki va con una brisa. Ya desmurrió. ¿Eso desmurrió? ¿Eh? ¿Está aburrido? No, vete para allá atrás a mirar las cuatro paredes. Dame el jugo que quedó, a ver. La producí un dragón, ¿eh? No, 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 no. Los pelas y los sanconches. ¡Caño! Ya, ahora vamos a... ¡Pero yo manda bien! Pero eso fue que me quedé el toque final. Me dio durísimo, wow, 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 wow. Dame mi teléfono. Dame mi teléfono, bro. 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 Dame mi teléfono. Dame. Y ahora... Vete a hacer Jack el rey, pateñon. Es 15 y tantaneos... Vete a ver, niño, vete. Echale cuento de pepito ahora al niño. ¿AAA... siento 15 y tantaneos... Ya, tío. No, ese capeta hay que quitarla, loco, porque ese... Es un sniper Pichu esta jugando compañero de reyes Pero vean camo Como tu me mates tan lejos Una copeta el diablo Esto si quiere bajar un complot mas abajo Ay mi madre es lo que me dan Esto si quiere estar loco Me dan una metra y tres minis Y un pus Bueno socio Yo mate uno aquí Ah pero fuiste tu Moro ven moro Pero viene uno No tengo armas no tengo armas Cuidate Cuidate Yo no tengo arma tampoco No hay nadie Se metió un tigrezo a la casa Y la casa Tu si me cura este Métete Métete para llegar Métete para llegar Espérate Espérate Yo voy para arriba Claro Que vedo No pues es tiene rabia Mátalo dime a ver Non Cómo Madre Ni ella Eso fuente lo que le dieron ella ¿Bailin me mira? Ni ella está heavy aquí Y cuantas armas, padre amado, hasta grietas. Pero vea, acá yo estoy loco, ¿cómo yo dejo eso por ti? Tengo la gente de tiro ahí, ¿la quieres? Vamos a reviviar. Y ese maldito nombre, Ale, que tú te apuesto. Mira, mira bien. No, no, pero lo mató a dos. No tiene vida, no tiene vida, no tiene vida. Dale para acá, dale para acá, para uno de nosotros, loco. Dale, para otro mamá, ven, ven. Ya, pero ese tigre me hizo el seso, loco. ¿Qué? Pónganse en un perro. Pero mira aquello dos, mira, mira, mombo. Mira, mombo, ¿cómo está? Lo está mamando, lo está mamando. Lo está mamando, lo está mamando. Pero va a hacer un like, usted se lo mamo. Y se ríe él, oye. ¿Qué? ¿Qué? Gíralo. Como me digan a mí. DJ, ¿quién te revivió ahora mismo? ¿Cómo? A mí nadie me revivió en las camionetas. No, no. ¿Y quién te puso la vida ahora mismo? Claro, yo a seguir. Loco, a mí me tumbaron, me mataron. Ya. Por dos. Cuando lo paran de la furgoneta, ellas son otros 500, ¿tú me entiendes? Eso no es nada, plátano, que no le metan la ñemo, eso no es nada. No, no, pues este te lo ha metido y ya tocó en tu cuerpo. Está igual que el tipo de... Nada le pasó, la vez. No, 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 no. No, no. No te puso. Sí, 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 sí. La ñemita que te meta, que no se sumen nada, es sumen nada a la casa. A ver, ese tipo es feo, loco. La ñemita. La ñemita. ¿Quién que es feo? El pájaro. La... ¿Cómo que se llama el pájaro? A ver qué se llama. La cuca, la cuca. La cuca. El maricónazo, es. Es un pájaro que queda... Es un tipo un huevato de la cama. No, pero a un tigre de a un tigre de... No, es un demonio que tienen esa gente, es un demonio, le meten fr***** a ellos A mi se me meten un demonio de cojo, no fue de sin cadera, le meten a ellos Hay distintas clases de demonios Pero si, para que me meten a un de sin mariconita que me meten de sin cadera, a veces me ve Yo creo que lo es, esto sí Está fuerte un mal Aunque dicen, aunque dicen que es un hombre Para estar con otro hombre Que es un hombre, es verdad No, si, coño Dije, cuento el tiro con bigote Dije, introduciéndote un pene, loco Dije así, dije, coge Lo siente Dije, mira, mira Mira, sin que a su madre Usted está loco, eh Usted está loco Dijo, dije, un tipo con bigote Chupa con el pene, ¿no? Miren Eso no me le gusta Al mono ¿Qué? 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 ¿Diste al mono? Quedo con Quedo big contra aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Cuidado, cuidado Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé allá, tumbé allá Mal, mal, mal Ok, está tumbado ese allá Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a ver No, no se lo van a revivir Espérame Vamos para allá ¿Dónde está la mano? Aquí está ¿Dónde está la mano? Aquí está Vamos a ver Let's go ¿Van a venir a pelear con nosotros o qué? Ya llegué Ya llegué ¿Y cómo tú no viste a uno con que la inquieta, pobre? ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está abajo? Yo tengo nombre Hey, venga, venga Atienda 1 Atienda 1 a coger la pared Tengo saltader Oh, what the fuck? Tengo saltader Atienda 1 a coger la pared Atienda 2 Venga, venga Venga, aquí What? Se envían al more Venga, viene, viene el otro Aprende me van a ganar los más Fue en el más de uno Nomás quedaban dos estés Se evitaron, lo marearon, lo mataron. Está todo, Plata no está todo. Quieren ser el último y mira lo has tirado. Si no, no se va a coger. Es un MYCATED. Ah pero Plata no estaba ahí. Quiero tener el micrófono prendido. Nooo! Ya no me apures. Fue al mono que mataste tranquilo. Tranquilo! Para tu... Vámonos la caldada. Espérate. Llegué. Vámonos la caldada. Tranquilo que puso la carnava Me había bajado uno ¿Eso es ilusivo? Plata es ilusivo Se quería cubrir Entró ahora y quiere el material Pero vea, acá yo maté tu lutea A lo quemo Coño, eso es mío Fue yo que lo maté En un tipo de carro Viene Vin Diesel por ahí Un pintoreto en Fortnite Fíjalo ahí Ya, va guapo Es guapo, ese guapo Ese guapo, ese guapo Mira Brian Omoner Tu moriste en esta puerta En esta puerta Viene otro, viene otro, viene otro ¿Qué pasa aquí? Diablo ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás robando kills? Mierda, me robó un golpe tío ¿Qué fue? Rebordame si tú quieras Fortnite Roba kills Vámonos calles. Dame bala, dame bala, loco. Vamos para este tigre, vamos para este tigre. Vamos para este tigre, vamos para este tigre. Hay más gente. Ey, hay eco peta morada aquí a cien. Digo, a dos y medio. Están caribeños esos tigres. La subí el loco. Esto es así, eh? Ya, la esposa de la tempola está ahí subiendo, entiendes? Hazle el juego. Hay una llama, no? Mira gente aquí, mira gente aquí, gente aquí. Ya, por aquí, por aquí es este que está acá, por aquí. Yo voy a pelear con ese hijo perra, loco. Ese parigüayo me degranó. Confiando en que tengo. Métalo solo. Esa alma no sirve para nada, loco. Ni que te la remiela, pero me van a asistir. Tú no tienes, loco, con qué, con qué, con qué brega, loco? No, 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 no. Tú no tienes un... ¡Ah, pero no, 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 no. Si eres me están dando... ¡Diablo! Me están dando, estoy con... Tío, hombre, me lo tengo que pagar. Ah, te va a buscar. A ti solo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el par. ¿Qué? 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a matar ya. ¿Qué tal? Te ha dado ese pan a loco, el que yo le diga. ¿Dónde se puede ir? ¡Diabro, loco! ¡Le meto! ¿Dónde está? Tranquilo, déjalo tú que juegues. ¡Baggy, déjame llamar a él! ¡Diabro, loco! ¡Diabro, loco! Plata no la quine, la llamo. ¡Diabro, loco! ¡Diabro, loco! Mira, ¿con qué competa le digo? No, a ti también. No, a ti no. Ya yo te acepto porque ya tú... Esperate. Esperate. No, para su madre. No, para mí un el tiempo aquí. ¡Ah! ¡Mira a él! ¡Ah! ¡Mira a él! ¡Mira a él! ¡Ah! ¡Mira a él! ¡Mira a él! ¡Mira a uno aquí! ¡Mira a uno para aquí! ¡Mira a uno aquí y yo a la gente de acá. ¡Mira a él! ¡Mira a él! ¡Mira a él, por lo diablos! No sé si quiere estar al lado, ¡es un tiro, loco! ¡Mira a él! ¡Mira a él! ¡Mira a él! Vale, que es un tiro, es un tiro, es un pan. Pero aquí, aquí, aquí. Ya, no se va. Voy a coger la tarjeta, el pana que yo me hace ahí. Sí, sí. Vamos, vamos, cuidado, cuidado. Bien, loco. Ayuda, loco. Ayuda al otro, loco. Madín, loco. Otro, trinco, me loco, puta, fue transito. Jono, te quedas callado. Mira, te vas a rear plata, sonido. Deja, sí. No te tiene licenciito, tigre el hombre. Mira, yo no agarra una tarjeta, poche. Ayuda a plata, me da. Estaré tuyo, 3, 3, 3, 4 Ah, al lado, hay que tener que callarte ¿El qué? Pero mamá huevo, tú estás muerto y tú hablas pilas de mierda No te tienes que hacer callarte, mamá huevo, porque tú estás muerto. ¿Te gusta mandar pilas? ¿Y te gusta qué te paren así? ¡Paro, paro! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Manten el pus ahí, que lo matan, que lo matan Manten el pus ahí, que lo matan Son ustedes que lo mataron Son ustedes que lo mataron Va ese marico a la casa Oye, la perro, y la perro tiene Se arriesgan arriba No se arriesgan No se arriesgan Dispare, Vicari No se arriesgan Me llevan bajando ahora, lo minen No se arriesgan Están peleando Están peleando No le caigas No le caigas No le caigas Tengo uno aquí Tengo uno Ahí se fue ¿El? Ahí se fue Quienes mi los Tengo uno aquí Plata no hay ahí uno contigo por ahí Sí, lo maté, que estaba aquí, bro ¿Aha? Trata, no No lo maten, no lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten Vale No lo maten, no lo maten Vuelva Bueno, estamos contra el equipo maricón Me maté solo